Otra hembra ya entraría aquí y ahora sí podemos meter nuestro paraguas y este lo podemos aflojar para dirigirlo, aquí se mete dependiendo de la distancia que queramos y ahí nos queda, gracias a las dos espigas que lleva, aquí el secreto, bueno el secreto del chiste es nuestra espiga que está aquí montada la metemos aquí y así a mí en especial no me gusta dejar la espiga montada sobre la zapata del flash porque siento que queda un poco endeble pero este pero lo podemos hacer otra cosa que yo hago y que podría hacer a ver permítanme lo apreté mucho lo apreté lo apreté como para hombre otra forma de reutilizar nuestros viejos tripies esta cabeza es muy inútil esta cabeza es de vídeo entonces para para fotografía la verdad a mí pues yo no me acomodo con ella entonces mucha gente lo que hace es que compra otro tripié y luego compra un cabezal y ya los une en realidad los tripies buenos o de cierto prestigio se vende el cabezal y el tripié estas son dos cosas entonces yo lo que he hecho es simple y sencillamente si este tripié pues me es útil lo puedo usar como pie de flash o para fotografía simplemente lo que hago es le quito el cabezal de vídeo y donde lo puse le pongo un cabezal nada mas compro el puro cabezal si de fotografía en este caso es un gimbal de bola y se lo pongo digo aquí esta es un cabezal de bola al final de cuentas yo voy a comprar si quiero usar un tripié en fotografía voy a tener que comprar un tripié y un cabezal pero a lo mejor no tengo dinero entonces lo que hago es que a mi tripié que a lo mejor es un tripié resistente con una buena cabeza pero de vídeo entonces yo tendría que comprar las dos cosas o a lo mejor pienso que debo de comprar las dos cosas yo lo que hice o lo que hago muchas veces a veces hay amigos que me regalan tripié así de vídeo porque no los quieren y pues les digo no me hacen caso pero bueno le quito simplemente la cabeza de vídeo le quito simplemente la cabeza de vídeo y se va al cajón ahí de los de los tiliches y para no gastar compro la cabeza yo a muchos les recomendaría que si van a deciden hacer un cambio de su tripié que por inexperiencia quizás compraron en la tienda compren la pura cabeza puede ser la cabeza Manfrotto Giotto la que ustedes gusten y manden los tornillos son estándar y si no hay adaptadores y adaptadores resistentes para eso son compras o compren la pura el puro cabezal y utilicen su viejo tripié porque a lo mejor es un tripié resistente ahorran un poco y luego y así deciden compran un tripié que tripié que tripié recomiendo yo mucho es el 055 BX Pro de Manfrotto es muy bueno están los Giotto también y hay varios tripié que es muy buenos pero es una forma muy práctica de este de esa inversión que hicimos en comprando un tripié llegamos compramos la cámara y nos vendieron un tripié que creíamos era muy bueno y luego nos damos cuenta que es resistente pero la cabeza no es útil pero ya nos dimos cuenta con el tiempo entonces para no no volver a comprar todo todo el conjunto pues simple y sencillamente compren el cabezal pónganselo a su tripié y sigan haciendo fotos ya después si deciden comprarán otro tripié pero ya tienen su cabezal a mí me gustan mucho los de bola o al menos me he acostumbrado con ellos pues bueno este es un tip ajá o lo que pueden hacer es comprarse su tripié completo ajá el nuevo y este tripié que no les gustó mucho igual ah yo como lo manejo normalmente yo les quito los cabezales de video estos y uso mis tripiés igual aquí están le pongo su espiga le pongo su espiga le meto su soporte luego aquí está el cactus bueno un flash su cactus su otra espiga y los nervios los nervios de hacer un video ajá y aquí está tengo mi mi tripié para sostener mi flash decido comprar mi mi nuevo tripié para mi cámara pero aquí tengo mi tripié para mi flash bueno esto ya no se sea comodito lo estoy poniendo así rápido no vamos a no se se vaya a ver el el disparo hay que encender siempre ahí está y ya estamos iluminando este para hacer nuestras fotografías espero que les haya gustado espero que les sea útil quiten las viejas cabezas de video y usen cabezas de fotografía yo soy Alejandro Sánchez perdón no dejen de visitarme ahí en youtube en lurkan 01 en facebook en el foro de fotografía de memo flores punto com chequen la página de memo chequen sus podcasts y bueno estamos en contacto que sigan haciendo grandes fotografías nos vemos hasta la próxima e y la y 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